¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y habríamos sido muy felices. Pero una vez no se me di cuenta de que eso no iba a ocurrir nunca. Y que en cualquier momento ella se iba a empezar a alejar. Pero decidí que mientras llegaba ese día, iba a seguir ahí, sujetándola y disfrutando hasta el último minuto. Pero la que te quitaba el sentido era la. Pero con la que me quería que ser era con ella. Con la luna. Que ya no sé cómo decirte que no tienes que hacer nada por mí. Que a veces te digo que las cosas no van bien entre nosotras. Haces lo mismo. Que ya no sé qué hacer para que me dejes. Y sí, me aferré a ti por soledad. Pero eso no... Eso no hace una buena historia de amor. Te juro por mi vida que tú me vas a querer a mí más que a nadie.